Salónica era una ciudad en Grecia, una ciudad donde Dios les rescató a muchos de ellos y vinieron a Cristo y se convirtieron a servir al único Dios verdadero. Y Dios empezó a hacer una obra muy bonita en ellos. Dios quiere que estés preparado para hacer tesoros en la eternidad y para el día que Cristo vuelva. Y quiero decirte que Dios desea perfeccionarte. Amén. Dios les bendiga. Iglesia, pueden tomar asiento. ¿Cómo están todos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una alegría estar juntos adorando a nuestro Dios. Vamos ahora a preparar nuestro corazón para continuar con el mensaje de hoy. En Primera de Tesalonicenses hemos estado avanzando. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo respondió preguntas de una iglesia que estaba preocupada por aquellos que han muerto y se preguntaban qué pasó con aquellos que han muerto antes de que Cristo regrese. La Biblia, consistentemente en el Nuevo Testamento, nos muestra que Jesucristo, que es el Salvador de todos los hombres, de todos aquellos que vienen a sus pies a confesarle como Señor de sus vidas y Salvador, que Él va a regresar algún día. Jesús fue crucificado, es un hecho histórico innegable bajo Poncio Pilato y el cristianismo surgió en el primer siglo por el testimonio de los primeros cristianos que dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Y ahí yace nuestra esperanza como hijos de Dios de saber que hemos creído en aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo que Él va a regresar un día. Y Pablo, escribiendo el apóstol Pablo a la una iglesia de Tesalonicenses, Tesalónica era una ciudad en Grecia, una ciudad donde Dios les rescató a muchos de ellos de adorar a ídolos, de dioses de la fertilidad y del paganismo grecorromano y vinieron a Cristo y se convirtieron a servir al único Dios verdadero. Y Dios empezó a hacer una obra muy bonita en ellos. Ellos se preguntaron qué pasa con aquellos que murieron. Y Pablo les dice que aquellos que murieron van a ser los primeros en tener un cuerpo resucitado y regresar con el Señor cuando Él venga. Y continúa en el capítulo 5 y dice que estas palabras nos deben servir, que el Señor Jesús vendrá del cielo, descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, como jefe de los ángeles. Dice que los muertos que han muerto en Jesucristo serán los primeros en resucitar. Ya aclaramos que eso se refiere a una resurrección del cuerpo físico, porque el que muere en Jesucristo está presente con el Señor. Y dice que nosotros seremos arrebatados con ellos. Es algo sobrenatural. Por supuesto que aquellos que no creen en un Dios que existe, que creó los cielos y la tierra, y en un Dios que es poderoso para romper las leyes que Él mismo estableció en la naturaleza, dudan de esto. Y el apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, dice que algunos se burlan y dice, bueno, ¿cuándo va a venir Cristo? Porque desde antes se ha dicho que va a venir. Y el apóstol Pedro nos dice que para el Señor, mil años es como el día de ayer que pasó. Y que Dios sabe cuándo va a ser el tiempo donde Él diga hasta aquí y Él regrese por nosotros. Lo que es cierto es que la iglesia, si tú has dado tu vida a Jesucristo y eres un cristiano, tú eres la iglesia. Y nosotros como iglesia, la iglesia en todos los periodos, en sus dos mil años, vivimos expectantes y así debe ser de la venida de Cristo. Y comienza en el capítulo 5. Recuerde que en la antigüedad, las cartas de la Biblia no estaban divididas en capítulos y versículos. El apóstol Pablo, cuando él escribió, no puso capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo, llamado por la voluntad de Dios, versículo 2, a los santos en Cristo Jesús que se encuentran. Pablo no hizo eso. Esto fue hasta el siglo XIII y luego el siglo XV, cuando se empezó a dividir la Biblia en capítulos y versículos para que fuera más rápido que nosotros lo encontremos. Entonces, aquí continúa el pensamiento del último mensaje que dimos. Aquellos que no lo vieron, les invitamos a suscribirse a Tu Iglesia Vida en YouTube. Dios ha sido muy bueno con nosotros de permitirnos llegar a muchas vidas. Tenemos alrededor de 32,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube de la iglesia y 5,500 en el canal que yo utilizo para el seminario y para dar videos de respuestas a preguntas bíblicas de la gente. Pueden encontrar Carlos Andrés Muro, Tu Iglesia Vida. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete, ponle la campana de notificaciones para que puedas estar al pendiente de las enseñanzas que son útiles y que se preparan con tanto amor y con un equipo de nuestra iglesia que trabaja para hacer que la palabra de Dios llegue a las personas. Entonces, puedes ver la serie de los mensajes anteriores. Y continuamos aquí en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Y dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. El apóstol Pablo estaba consciente de que algunos de ellos querían saber, bueno, Cristo va a regresar. Y yo perdí a mi hermano, yo perdí a mi abuelita, yo perdí a mi papá, yo perdí a mi hijo, yo perdí a mi prima, a mi tío, que murieron habiendo conocido a Cristo. La pregunta es, ¿cuándo los voy a volver a ver? ¿Y cuándo Cristo va a regresar para estar preparados? Y le mandan a preguntar al apóstol Pablo, en la segunda carta va a completar más acerca de que el Señor vendrá con sus millares de ángeles a recoger al pueblo de Dios y a traer juicios sobre los que han rechazado al Señor. Y en el capítulo 2 de 2 Tessalonicenses va a hablar de una figura que popularmente hemos conocido en nuestros tiempos como el anticristo, como un hombre de poder que se opone a la verdad de Cristo. Vamos a hablar de eso en otro mensaje pronto, que es importante saber qué esperar en cuanto a los últimos tiempos. Pero aquí probablemente le habían dicho, bueno, ¿cuándo va a regresar Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo va a regresar el Señor? Porque a través de la historia hemos visto personas que ponen falsas fechas. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día surgieron con una profecía falsa, sin querer, bien intencionada, por un pastor bautista llamado William Miller, que era un granjero y calculó las semanas del libro de Daniel y calculó la venida de Cristo en 1843, en octubre. Se equivocó por un año, supuestamente, porque lo calculó mal y dijo, no va a venir en 1844, se conoce como la gran decepción, porque puso fechas para la venida de Cristo, precisamente lo que la Biblia nos dice que no hagamos. Y surgió la denominación de los adventistas del séptimo día, que después empezaron a enfatizar el guardar el sábado y las leyes alimenticias del pueblo de Israel. Y bueno, después también surgió los testigos de Jehová. Charles Russell era un joven de 24 años de edad que fue expuesto a los adventistas y comenzó proclamando que venía el Armagedón, la batalla final de Dios contra sus enemigos, que se menciona en Apocalipsis, y en el Valle de Meguido, un valle donde se utilizaban batallas comunes que había habido históricamente en el pueblo de Israel, donde se habían peleado muchas batallas, y decían que iba a venir el Armagedón, iba a venir el fin. Y así comenzaron los falsos testigos de Jehová, que es una secta muy nociva, muy destructiva, que separa familias, divide familias, y es responsable de la muerte de miles de personas por no dar transfusiones de sangre. Niegan la divinidad de Jesucristo y otras doctrinas heréticas o herejes. La herejía significa escoger un camino distinto a lo que la Biblia enseña y a lo que ha sido revelado. Bueno, y así ha habido, recuerdo, en 1988, Harold Camping, otro hombre dijo, ya viene el fin, y me acuerdo inclusive que estaba escuchando la radio cristiana en esa época, en el 88, y hasta habían puesto una fecha que quizá ya venía el fin, porque en 1948 Israel fue hecha una nación, y Jesús habla de que cuando la higuera florece, podemos saber que el tiempo está cerca, y algunos identificaron un milagro de Dios verdaderamente que Israel, desde el año 70, fueron expulsados de Jerusalén, y en 1948 fueron declarados una nación. O sea, ¿qué pueblo en la historia de la humanidad hay que después de 19 siglos, 1900 casi años, vuelvan a surgir como nación? No existe eso más que en el pueblo de Israel. Entonces, muchos calcularon y muchos se prepararon anticipadamente. Recuerdo el año 2000, cuando el año 2000 iba a venir el Y2K, ¿recuerdan algunos de ustedes, viejitos? Como yo, Y2K, que iba a decir que iban a haber un crash o un choque en los sistemas computacionales y que iba a haber un gran problema en el mundo, y muchos se prepararon almacenando comida, latas, arroz, frijoles, y muchos esperaban que el año 2000 quizá es la venida de Cristo. Después surgió una película, ¿no? La profecía maya en el año 2012, ¿se acuerdan? Que ya había en el fin. Luego en el año 2015, 2016, el pastor John Hagi y Mark Blitz, me parece que es su nombre, escribieron un libro de las lunas de sangre porque había varios eclipses lunares que eran compatibles con las fechas en las que había festividades del pueblo de Israel bíblicas para celebrar al Señor. Y utilizaron una profecía del libro de Joel diciendo que el sol se convertirá, que se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Y lo tomaron como una profecía. Entonces, la iglesia muchas veces ha llevado estas noticias y han causado alarma, ¿no? Y qué bueno si alguien se pone a cuentas con el Señor diciendo, no, pues Cristo ya viene en esta fecha. Y la pregunta real para cada uno de ustedes es, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir si supieras que Cristo va a venir en una semana? Algunos de ustedes dejarían de ver la serie de Netflix que están bien picados viendo y se pondrían a compartir de Cristo y se pondrían a santificar su vida. ¿Qué harías si supieras que Cristo va a venir? Y sabes una cosa, sí debemos vivir cada día de nuestras vidas o periódicamente recordando, porque a veces nos extraviamos como ovejas que se aparta cada quien por su camino y a veces el pecado tiene que darnos lecciones y nos hace llorar el pecado y nos damos cuenta la soledad que hay sin el Señor y volvemos al camino. Pero es necesario que permanezcamos con consistencia hasta el fin. Y Pablo les dice, bueno, no es necesario que les escriba acerca de tiempos y fechas sobre la venida del Señor. Qué relevante lo que Pablo está diciendo a nuestros tiempos. Si tenemos que vivir siempre preparados para la venida de Cristo, independientemente de eso, alguno de los que estamos aquí podemos tener un accidente o podemos tener una enfermedad fulminante que no controlamos, que sale de nuestro control y nunca sabemos si vamos a despertar el día de mañana. ¿Amén? No lo sabemos. Y por eso tenemos que vivir nuestras vidas para la audiencia de uno. Y ese uno es Dios, el que te creó y te ama. Y que Él tiene un plan para tu vida. Él no te salvó, no te rescató, o no te trajo a este mundo solo para desperdiciar tu vida en el pecado. Él tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes. Dios te ama. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo. Y ahí estás tú en ese nombre. Dice que Dios muestra su amor para contigo. En que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Entonces es hora de sacudirte del sueño y decir, quiero vivir para Dios. Y puede haber señales, los tiempos. En Marcos capítulo 13, en Mateo 24, Jesús habla de la destrucción del templo de Jerusalén, el fin de los tiempos. Pero dice, continúa diciendo, no les tengo que escribir de las fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Cuál es la característica de un ladrón en la noche? Que el ladrón no te habla y no te dice, oye, mañana te caigo ahí a las dos de la mañana y me llevo tu camioneta. O mañana ahí te caigo a la una y saqueo tu casa cuando salgas de vacaciones. Porque si el ladrón hiciera eso, estaríamos preparados. El ladrón no te avisa. Llega de repente y sin aviso. Y para los que no conocen al Señor, yo no sé si alguien de ustedes que lo trajo alguien en la familia, te invitaron. Y si eres un invitado de nosotros, tú eres un invitado de honor. Gracias por estar en Iglesia Vida hoy. De verdad, es un privilegio que estés aquí y te valoramos. Y tú eres parte de la razón por la cual existimos. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos míos de todas las naciones. Y queremos que tú camines con Cristo, que le conozcas. Y yo no sé si ya eres cristiano de años y no te has congregado, te has enfriado en tu fe. Dios te está buscando. Y si ya eres alguien que te congregas aquí, pero vienes a medio corazón, un pie viene a la iglesia y el otro no te has comprometido con Dios. Dios quiere que estés preparado para hacer tesoros en la eternidad y para el día que Cristo vuelva. En Mateo 24, 36 al 37, Jesús había hablado y va a hablar de cómo mandará a sus ángeles a buscar a su pueblo escogido, a aquellos que han confiado en Él. Y dice en el verso 36, pero del día y la hora, ¿qué dijo Jesús? El día y la hora, ¿qué? Nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos. Es algo que se ha reservado de alguna manera en el misterio de Dios. El Padre se ha reservado ese conocimiento de saber el tiempo y el momento. Lo que es cierto es que el apóstol Pedro nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie sea destruido en el juicio de Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar tu pecado y correr a los pies del Señor, empezar a seguirle. Y dice que nadie sabe, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús le gustaba utilizar la palabra Hijo de Hombre para designarse a sí mismo, porque en ese periodo histórico del primer siglo había libros de literatura judía que hablaban del Mesías de Dios, el ungido de Dios, el rey de Israel, descendiente de David, que vendría a reinar con justicia. Y se le llama el Hijo del Hombre porque en el libro profético de Daniel, en el Antiguo Testamento, en Daniel 7, versículos 13 y 14, Daniel ve una visión de la presencia de Dios y ve a Dios sentado como un anciano de días, en fuego, en poder, en su trono. Y dice que se acerca delante de él alguien como un hijo de hombre, o sea, alguien con aspecto humano. Se acerca un hombre a la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice que ese hombre le ha dado poder, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvan y que su reino es un reino que nunca tendrá fin. Y es una visión de Jesucristo, que es Dios que se humana, que se viste de humanidad y viene a cumplir el rescate por nuestros pecados y nuestra salvación. Y Jesús decía que la venida del Hijo del Hombre, Jesús hablaba de una venida segunda, no la que estaba él en la tierra, sanando gente, entrenando a sus discípulos, dejándonos las buenas noticias de su salvación para que hasta el día de hoy se extiendan. Qué maravilloso pensar que Jesús vino hace dos mil años y partió la historia en dos y hoy no estamos en el año dos mil setecientos después de la fundación del Imperio Romano o de Roma, de Roma como ciudad, no estamos en el año después del Imperio Persa o después de alguna nación o después de Sócrates o después de Platón, sino estamos en el año dos mil veintitrés después de quién? De Jesucristo. Partió la historia en dos y empezó con un grupo de pescadores humildes, no hombres de letras, hombres con hambre de Dios y con ese grupo de pescadores Jesucristo revolucionó el mundo entero y dio esperanza a las personas al grado que el día de hoy el cristianismo es una religión de más de dos mil quinientos millones de personas, dos punto cinco billones de personas y comenzó solo con Jesús y unos cuantos pescadores, unos cuantos hombres de campo, entre ellos estaba también Mateo que era un cobrador de impuestos y había variedad entre todos sus apóstoles pero esa misma misión Jesús la quiere continuar. Estaba viendo ayer una foto de uno de los grupos de vida de nuestra iglesia y se veían los jóvenes orando, abrazados, tomados de la mano, escuchando la escritura y le puse un corazón a esa foto en ese post de Facebook porque me dio mucho gusto y creo que el post decía algo así que sana tu corazón el reunirte con personas que están buscando a Dios y le decía a mi esposa que bonito que diferencia hace y veía por Facebook que veía otros grupos de cristianos y amigos que tengo otras iglesias y varios hermanos unidos en una casa grande estudiando la palabra le dije a mi esposa que institución organización o idea en el mundo une a las personas como Jesucristo y como la iglesia de Cristo nadie quien llena la soledad de las personas hay una gran soledad si sabías en mucha gente que llegan a su casa del trabajo y se sienten vacíos se sienten solos porque Dios nos creó para relacionarnos para tener comunidad y hay gente que fue abandonada por sus papás por su mamá que fue rechazada en el mundo que cometió muchas tonterías y malas decisiones pero viene Jesús a sus vidas y trae luz transforma viene el poder de Dios y sana esos corazones y les saca de la basura del pecado de la drogadicción de la inmoralidad de la deshonestidad y Dios les hace una nueva persona totalmente transformada reformada que ningún psicólogo de la psicología del mundo no hace lo que Dios hace esa es la iglesia de Cristo ese es el lugar donde estás aquí tú hoy donde Dios quiere sanar vidas a través de ti y si tú vienes así roto Dios tiene el poder de sanar tu vida como tú vengas hoy no hay institución en el mundo que haga eso y Jesús vino a eso darnos vida y darnos vida en abundancia lo que pasa es que a veces nosotros hacemos rituales y se vuelve rutina la religión pero Dios no es una religión en el sentido de cumplir normas vacías sino a Dios se le ama con toda la mente las fuerzas y el corazón él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad que sinceramente lo aman y se apasionan por él y conocen su palabra porque es una una balance entre conocer la verdad y amar apasionadamente a Dios y dice que como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre Noé vino y dice el libro de Pedro que fue pregonero de justicia predicó proclamó la gente no quiso escuchar pero llegó un punto de que él se metió al arca se cerraron las puertas se cerró la oportunidad y la gente aunque quería entrar ya no podía y así pasa la gente estaba ah no pues un día más un día más no va a pasar nada nadie se imaginó que iba a haber un diluvio cataclísmico que iba a acabar con miles y miles de personas y así será la venida de Cristo la gente está muy ocupada tratando preocupada por sus asuntos por su vida no digo que no te preocupes debemos preocuparnos debemos ocuparnos por el futuro confiando en Dios pero la gente a veces deja a Dios en lo último de sus prioridades cuando Dios debería ser la primera cosa en la cual deben pensar sus corazones no dijo Jesús busca primero el reino de Dios y su vida justa y todo lo demás vendrá por añadidura no dice el salmo 37 4 deleítate en el Señor y él te contestará las peticiones de tu corazón hay que poner a Dios en primer lugar porque eso es el principio del fundamento de una vida buena de una vida abundante ¿cuántos queremos tener una vida abundante? amén todos y esa vida abundante se encuentra en Jesucristo por eso es que no estás perdiendo tu tiempo al estar aquí hoy la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y la palabra de Dios es proclamada domingo a domingo y necesitamos ese impulso en nuestras vidas ese recordatorio de tener comunión con el Señor de vivir para el Señor así será como los días de Noé y continúa diciendo 1 Tessalonicense 5 3 cuando la gente esté diciendo paz y seguridad que es lo que el imperio romano trataba de dar la paz romana que buscaban encontrar esa paz en el gobierno sobre todo de pueblos que invadían a Roma cuando digan paz y seguridad vendrá de improviso sobre ellos la destrucción va a haber una destrucción va a haber un día de juicio y dice como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y dice que de ninguna manera podrán escapar mientras hay vida y esperanza ahora es cuando ahora es el día de salvación yo no sé si tú estás aquí y has estado prolongando el entregar tu vida a Cristo pero que esperas hoy ora y dile padre clamo a ti te necesito señor ven a mi vida transfórmame quiero seguirte de ahora en adelante continúa diciendo en tesalonicenses ustedes en cambio hermanos no están en qué en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón o sea no están como ay pues quién sabe qué va a pasar y yo me entrego al pecado porque pues total no sé cuándo viene Cristo no 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 dicen ustedes no están en la oscuridad para que ese día cuál día el día que Cristo vuelva los sorprenda no dejes que te sorprenda eso hay que estar preparado señor y si tú vienes llévame contigo señor y yo quiero amarte y vivir para ti lo sorprenda como un ladrón que no te avisa dice el verso 5 todos ustedes los que han creído en Jesús no todo el mundo allá afuera porque Pablo claramente en el capítulo 3 verso 2 dice no es de todos la fe dice oren para que seamos librados de hombres malos porque no es de todos la fe no toda la gente va a venir a Cristo pero Pablo está hablando a la iglesia los que han dejado a los ídolos falsos y se han vuelto a Dios está hablando a ti está hablando a mí si hubo un día que tú entregaste tu vida a Cristo está hablando a los que son seguidores de Jesús y les dice todos ustedes que han seguido a Cristo que están en su salvación son hijos de la luz esa palabra es un hebraísmo que se refiere que reflejamos la luz de Dios en nuestras vidas son hijos de la luz y del día para por si te queda alguna duda de la luz y del día y lo contrasta con los dos opuestos no somos de qué de la noche ni de la oscuridad la oscuridad total es fea cuando tú te quedas en oscuridad total hay confusión porque no sabes dónde estás parado no sabes si caminas y te vas a tropezar no sabes si hay un hoyo y te vas al hoyo no sabes si hay algo que va a lastimar tu pie o si sales afuera de tu casa en plena oscuridad no sabes si te van a saltar si hay alguien esperando para lastimarte no sabes si hay un animal salvaje una serpiente que vas a pisar un escorpión un alacrán no sabes la oscuridad da miedo no sé si a algunos de ustedes todavía le da miedo la oscuridad algunos hasta de adultos dejan una lucecita prendida por ahí no han superado el trauma de las niñas pero hay gente así bueno y si es así no te quiero ridiculizar pues cada uno tiene sus traumas uno les da miedo a los payasos y otro les da miedo a los globos está loca la cosa pero así pasa pero hay gente que la oscuridad generalmente nos da temor alguna vez has estado de repente en miedo en oscuridad y de repente te entra un miedo inesperado y dices híjoles salgo de aquí corriendo o estás en un lugar peligroso muy oscuro y de repente volteas y está muy callado wow y te agarras corriendo a salir de ese lugar oscuro pero la oscuridad generalmente se usa para pecar contra Dios la gente que aunque vivimos tiempos muy malos dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará y que la maldad crecerá en el mundo y ahorita ya en muchos lugares en países de Latinoamérica te asaltan y te secuestran en plena luz del día delante de todos pero generalmente eso era algo que se hacía en oscuridad para que la gente no los cache no sepa quiénes fueron la gente que hace cosas malas generalmente es en la noche y la Biblia dice no somos de la noche ni de la oscuridad la inmoralidad sexual es de la luz o de la oscuridad de la oscuridad da vergüenza ¿no? practicar inmoralidad sexual que no me vean que no se enteren el hacerle una deshonestidad a alguien es algo de la noche o es algo del día es algo de la noche de la oscuridad inclusive el hundirte en la depresión y decir la vida no vale nada ya para qué salgo la vida no tiene sentido para qué vivir para qué planear ¿crees que es algo de la oscuridad o del día? es algo de la oscuridad el rencor el odio es de la oscuridad o del día las adicciones el emborracharte en la soledad el meterte una droga es de la oscuridad o del día es de la oscuridad y dice la Biblia no somos de la noche ni de la oscuridad por eso no debemos dormirnos como los demás como que la gente está dormida ¿no? ay cree que la vida va a continuar que no tienen propósito que no saben de Dios o si saben cree que está muy lejano dice sino mantenernos ¿qué es lo que tenemos que hacer? debemos mantenernos alerta y en nuestro sano juicio esa palabra en griego es una palabra que significa estar sobrios cuando estás sobrio cuando no estás alcoholizado cuando no estás borracho es triste ver una persona alcoholizada ¿ha visto algunos videos de YouTube donde le ponen a la gente el policía a caminar? dicen camina en una línea recta y lo es así que se le va al pie y el otro y hasta risada no puede ni siquiera hacer un camino derecho de sus pies no están y ese es el peligro no es una una máquina de asesinato en el volante porque todos los años mueren miles de personas por personas intoxicadas y la Biblia dice que no tenemos que estar nosotros embriagados sino sobrios no borrachos ni intoxicados tenemos que estar cuerdos con dominio propio pensando con claridad racionalmente libres de la falsa ilusión de las influencias de la borrachera del pecado de las pasiones de la codicia de la envidia de la ira de las pasiones desordenadas tienes que estar cuerdos y dice la Biblia tenemos que estar alertas ¿y cómo? en nuestro sano juicio y si vienes así hoy con algún problema en tu vida hay esperanza en Jesús Dios te ama y Dios no quiere que te quedes ahí Dios quiere sacarte y Dios quiere darte una victoria rotunda porque Él es poderoso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia como cristianos no son nuestras fuerzas humanas carnales sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas dice que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo que no nos conformemos o amoldemos nuestro cerebro a la forma de vivir del mundo actual sino que entreguemos al Señor nuestras vidas como un sacrificio vivo santo agradable a Dios y que comprobemos dice el verso 2 la buena voluntad de Dios la voluntad de Dios que es buena que es agradable y que es perfecta Dios quiere que estemos alertas y nuestro sano juicio otra vez lo voy a repetir el versículo para que lo vean no somos de la noche ni de la oscuridad leamoslo juntos leamoslo iglesia dice todos ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad por eso no debemos dormirnos como los demás sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio bueno mira lo que dice Santiago 5 8 y es interesante porque cuando recorres el Nuevo Testamento son constantes las alusiones a estar preparados para la venida de Cristo a no vivir perdiendo el tiempo yo no sé si estás perdiendo el tiempo ahorita en tu vida en algo que no llena a lo mejor en una relación vacía con alguien que sabes que no va a llegar a nada que sabes que no te vas a casar con esa persona que no vas a construir vida que estás quizás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios y que dice la Biblia cuidado porque sus pecados les alcanzarán quizás estás experimentando con alguna adicción o con de repente por allá agarrando una cosa que no es buena una botella y estás perdiendo tu tiempo estás siendo seducido por el pecado y la Biblia nos alerta una y otra vez que tenemos que vivir una vida agradable a Dios para que cuando Él venga nos encuentre con lámparas en nuestros aceites como las vírgenes que esperaban al novio para casarse y se tengan paciencia y que se tengan paciencia significa que aguantes las dificultades de la vida que sepas que la venida de Cristo va a ser cuando Él lo ha fijado que sepas que en la vida hay dificultades que toman tiempo hace tiempo mi esposa y yo platicábamos en el discipulado que es como si plantas un árbol de manzanas o de duraznos y tú dices padre te pido en el nombre de Jesús que esta semilla que plantee de aquí a una semana haya un árbol grande y esté dando fruto a veces hacemos oraciones así queremos la bendición de Dios pero no queremos pagar el precio de la santificación y de vivir en la voluntad de Dios que es lo que Dios va a bendecir en tu vida queremos que Dios use nuestras vidas pero no nos capacitamos queremos que Dios sane nuestro matrimonio pero no nos sentamos a mostrar amor y paciencia y dominio propio al llevar las relaciones en el matrimonio no estamos dispuestos a ceder y a poner de nuestra parte para mostrar amor si queremos que nos amen a nosotros también y las cosas no son automáticas no es como que ya estoy en Cristo ya debería tener un buen trabajo ya debería tener estar casada o casado ya debería mi matrimonio estar funcionando no hay cosas que las escrituras nos dicen quítense la ropa de la vieja naturaleza y vístanse con la naturaleza del hombre nuevo que Dios ha creado la persona nueva que Dios ha renovado requiere santificarte obedecer a Dios decirle no al pecado ponerte de voluntario para servir a Dios tomar los estudios de integración para crecer en la fe en un discipulado básico o para integrarte a servir en la iglesia porque es parte del proceso porque Dios te ha llamado a servir y no solo a estar sentado requiere remover tu horario en tu trabajo y decir no el jueves son los estudios por favor denme el jueves para tomarlos o saben que el viernes es mi estudio bíblico de grupo de vida por favor necesito que me lo den libre y orar Señor dame gracia es buscarle luchar y Dios empieza a acomodar las cosas pero crecer cuesta verdad no es instantáneo no puedes decir ya planté el árbol no veo las manzanas o pues Dios falló no 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 hay cosas que llevan un proceso en la vida y plantas el árbol y estás al pendiente y tienes que regar el árbol algunos de ustedes ya están acostumbrados a que la riegan mucho todos acostumbrados a veces y necesitamos la gracia de Dios pero hay que regar esa plantita y cuidarla para poder ver el fruto de manzanas deliciosas de las cuales vamos a comer algún día hay un proceso de vida a veces pensamos que todo va a ser mágico y que ya Dios debería haber arreglado mi vida de forma sobrenatural cuando muchas veces Dios el proceso que él trabaja en nosotros es a través de procesos naturales de buscarlo de orar de desarrollar carácter en nuestras vidas de servirle amén iglesia están conmigo es un proceso no es algo mágico no es algo mágico a veces pensamos que es y dice Santiago tengan paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor que se acerca como Cristo viene que es lo que está escribiendo Pablo a los tesalonicenses les dice que tienen que afirmar bien sus corazones para el día que Cristo vuelva Pablo lo dice Santiago lo dice Pedro lo dice Pablo lo dice la Biblia nos habla constantemente de estar listos para la venida de Dios y quiero decirte que Dios desea perfeccionarte Dios desea que es que significa perfeccionarte dices que pastor no hay nadie perfecto la Biblia si habla de que podemos ser perfeccionados ser perfeccionados significa estar en un proceso de crecer de madurar de completarte que si estás incompleto ahorita Dios va a poner piezas en tu vida que te completan quizás estás incompleta o incompleto como persona porque eres inconstante y necesitas crecer en constancia en tu vida empiezas algo y no terminas te emocionas como en enero que todos quieren ir al gimnasio bajar de peso después de que estuvieron comiendo prepárense ya viene Thanksgiving Navidad Año Nuevo Buñuelos Chocolate Mole y van a salir aquí con hambre y ya vienen las fechas ya nos ponemos contentos y nos ponen las canciones de Navidad y uno está sentado comiendo las donas y los buñuelos y de repente llegas a final de año y dices ¿qué me pasó? bueno y entonces ¿qué pasa? que todos se meten al gimnasio en enero o dicen voy a ir a caminar y me voy a proponer y a veces pagan la membresía y ¿cuál quiere? la membresía plus en el gimnasio y pagan un montón de dinero y empiezan y después ¡ay! no pude ir y es como que todos comienzan corriendo fuertísimo y al segundo mes unos van así y al final otros van así y al final uno así ya en marzo algunos dejan de ir y ahí se está pagando el gimnasio algunos de ustedes todavía lo siguen pagando y tienen tres años que no van si Dios te está hablando pero dice la Biblia dice que el ejercicio físico para poco aprovecha sí aprovecha pero la piedad la vida cristiana aprovecha para todo entonces dice dice la escritura que Dios no ha acabado su obra en nosotros mira lo que dice Pablo a los filipenses dice estando persuadido de esto Pablo dice ¿qué es estar persuadido? estar súper convencido que sabes que esa es la voluntad de Dios está totalmente persuadido ¿de qué? que el que comenzó en ustedes tan buena obra ¿cuántos podemos decir que desde que venimos a Cristo Cristo comenzó en nosotros una obra que ha sido tan buena y escuchamos los testimonios y algunos de ustedes han dado testimonios en la iglesia en los viernes de vida testimonios poderosos que el Señor les sacó de un matrimonio roto de una religiosidad vacía de la depresión de el fondo de la drogadicción o de estar en negocios ilícitos o de una vida que no tenía propósito y que el Señor les rescató y cuentan eso y de veras esos testimonios hacen llorar porque recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros de donde Dios nos sacó pero a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros se nos olvida que servimos a un Dios que es bueno que su voluntad es buena para nosotros que Él quiere llevarnos a más Dios nos dice ah pues yo soy satisfecho contigo no Dios quiere llevarte a más Dios quiere que te sigas capacitando para usar tu vida dice estando persuadido de esto que el que comenzó en ustedes tan buena obra que promete Dios que Él hará o que quiera hacer en nosotros la perfeccionará la llevará a su formación final es como si fuera un escultor con una roca que está a medias y a veces el escultor para darle forma a esa roca con una figura bonita tiene que usar el cincel y el martillo y quitar de esa roca esas cosas que son feas esas cosas que no tienen forma esas deshonestidades esa falta de dependencia en Dios ese orgullo horrible ese egoísmo espantoso ese rencor que no te deja ser libre y vivir para Dios y Dios está ahí con su cincel y dice hijo sé que va a doler pero es por tu bien quiero formar en ti algo hermoso y Dios dice que la perfeccionará hasta cuando hasta el día de Jesucristo ¿cuál es el día de Jesucristo? hasta el día que Cristo vuelva y ese es mi deseo y mi oración como pastor para cada uno de ustedes hermanos deseo que Dios complete su obra en ti y en mí porque Dios no ha acabado la obra en ninguno de nosotros Dios sigue capacitándonos yo me emociono de lo que Dios está haciendo a través del ministerio de nuestra iglesia en las redes que nos hablan personas que a veces se conectan pastores de otros lugares con los estudios bíblicos de integración y que podamos ayudar pastores en otros lugares en Colombia en México en España y así es Dios nos da Dios te capacita para dar Dios no te capacita solo para inflar tu cabeza en conocimiento o solo para que te lo quedes para ti Dios todo lo que te está capacitando aquí es para que lo uses en la vida de tu familia en la gente que te rodea en tus hijos ¿cuándo fue la última vez que paraste y oraste por alguien? en tu trabajo una compañera de trabajo ay pastor me da pena alguien a veces te contó de alguna dificultad necesidad en su vida algún familiar alguna tía alguna prima una hermana tuya tu mamá tu papá una compañera un compañero de trabajo un amigo que hace mucho te enteras que está mal y que puede decir oye me permites orar por ti y a lo mejor algunos de ustedes se sorprenden y dicen pero espérese yo no soy pastor para orar por la gente y quien te dijo que tienes que ser pastor para orar por la gente la biblia dice que nos que oremos unos por otros no dice eso que nos amemos unos a otros y a lo mejor tú dices ay que estuviera aquí mi pastor para orar por ella pues yo no puedo estar en 300 lugares diferentes porque soy un ser humano limitado tú si estás allí Dios si te puso allí y lo que puedes hacer es oye voy a orar por ti me permites orar por ti ahorita mismo la mayoría de la gente diría claro que sí claro o sea si el momento te lleva si ves que es la situación me permites orar por ti y muchas veces decir Señor tú conoces a Sandra tú conoces por lo que está pasando Señor consuélale con tu amor muéstrale que tú le amas Señor pon en el corazón de ella el buscarte y el saber que tú eres nuestro sanador que tú eres nuestro restaurador tú te lo pido que la bendigas y la guardes en el nombre de Jesús amén tú que crees que va a ser Sandra cuando termines de orar por ella porque oraste por mí así cómo se te ocurre y no me respetaste no la mayoría de las veces la gente te va qué te va a decir la gente gracias y muchas veces se quita una carga del corazón y Dios quizá está poniendo este mensaje ahorita estamos pronto concluyendo este mensaje ahorita en tu corazón para ponerte a reflexionar que la obra de servir a Dios no es sólo del pastor ni de los músicos ni de los que dan clases la obra de servir a Dios la vida cristiana así es dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar a otros las virtudes de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y la Biblia nos dice que que hagamos oraciones por todos los hombres nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos sino ¿quién de ustedes se quiere ir al infierno? ¿quién de ustedes quiere pasar la eternidad alejado de Dios? entonces si tienes un mensaje que salva que transforma que da esperanza la gente no te va algunos se burlarán y rechazarán pero en su gran mayoría si tú eres una persona que muestras amor y respeto a los demás y eres buena onda en tu trabajo eres considerado considerada tienes una sonrisa hola ¿cómo estás? difícil muchas veces nos imaginamos ay me da miedo a hablar de Cristo no sé qué voy a decir y a veces todo lo que tienes que decir es Dios te ama adelante estás pasando un momento difícil pero la respuesta de lo que estás pasando la solución se encuentra en Dios voy a orar por ti puedo orar por ti te invito a la iglesia el domingo no tienes que saberlo todo todo lo que tienes que hacer es platicar lo que Dios ya ha hecho en ti amén iglesia necesitamos soldados de la fe que compartan el evangelio con otras personas que seamos una iglesia que sirve al Señor con integridad con un corazón firme que vayamos a más que la venida del Señor es certera Cristo resucitó Cristo vive y Él va a volver un día nadie transforma vidas como lo hace Jesucristo amén y Dios ha bendecido nuestras vidas en ser parte de su pueblo al estar aquí y al ser parte de una iglesia sana hay sueños hay visión hay meta de donde queremos ir queremos abrir un campus en el sur en el tiempo de Dios pero sabe que todo comienza en el orden correcto las cosas comienzan dándole nuestro corazón a quien al Señor amándole con todo el corazón siendo sus hijos que proclamamos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y si Dios bendice tu vida y tu negocio sed adivoso con la obra de Dios que Dios levante empresarios en medio de nosotros para que podamos y entre todos yo creo que a veces el pobre es el que como la viuda que decía Jesús pero es el Señor lo que ves que demos de corazón y que demos lo que nos cuesta por amor pero estemos preparados para la venida de Cristo no estemos dormidos somos de la de la noche o del día del día y de la luz no de las tinieblas vivamos preparados para el Señor vamos a orar bendito Dios y Padre gracias Señor te damos por tu palabra Dios si hay alguien entre nosotros que se siente desanimado desanimada Padre que no hay esperanza que podamos cobrar en ti la fortaleza de saber que tú nos llamas a ser perfeccionados en ti Señor a no quedarnos como cristianos que vivimos vidas mediocres sino como cristianos que avanzamos Padre tú conoces los sueños que tenemos como iglesia de servirte de proclamar tu palabra de algún día abrir un punto donde se predica tu palabra en el sur de la ciudad Señor de algún día tener grupos de vida en inglés para alcanzar a familiares a nuestros hijos Padre te rogamos en el nombre de Jesús que nos guíes y que levantes entre nosotros personas que tú has preparado para hacer tu labor misionera de ministerio de alcanzar esas metas Señor ayúdanos a avanzar y Dios si algún día te place que tengamos un edificio propio Señor te rogamos que tú suplas en tu perfecta voluntad y tu perfecto tiempo y mientras tanto Señor ayúdanos a enfocarnos en lo más importante que es tu reino Señor el compartir a Jesús con aquellos que no te conocen te amamos Señor gracias por tu amor tu fidelidad tu misericordia anhelamos el día que tú vengas por nosotros y ayúdanos a estar preparados Señor para ese día glorioso te amamos en el nombre precioso de Jesús oramos Señor amén amén amén